Si queréis podemos ir abordando el tema de por qué el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 o Sparking Zero, que es lo que tenemos aquí, que es un videojuego, como ya os digo, original de la saga Budokai Tenkaichi, no va a lanzarse en consolas de generación antigua, ¿vale? En generación antigua, con generación antigua me refiero a Nintendo Switch, me refiero a PlayStation 4 y me refiero a Xbox One. Sí para Series X, PC y PS5. Y esto tiene una explicación, ¿vale? Nuestro querido productor Jun, que es el que se ocupa de producir el videojuego de la saga Tenkaichi, dice que ahora mismo, tal y como están con las consolas de generación como tenemos ahora, es el momento perfecto para continuar la saga de Budokai Tenkaichi. Lo que quiere decir que la saga nunca murió, simplemente dejó de producirse, ¿vale? Dicen, dice el productor Jun, que quiere ofrecer una experiencia de videojuego inmersiva y especial. ¿Qué quiere decir con esto? Que necesita potencia para las consolas. Y uno de esos motivos, de esa potencia, ¿vale? Es que el escenario, a medida de que vayas peleando o te transformes, el escenario va a ser, digásemos, como una AIA, ¿vale? El escenario va a ser como algo vivo, como un campo de fútbol en el FIFA, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que se requiere mucha potencia de la consola porque, aparte de los gráficos que habéis visto, que se ve incluso mejor que en las películas, ¿vale? Dice Jun, el productor del Dragon Ball Sparking Zero o Tenkaichi 4, como queráis llamarle, que el escenario, en este caso, va a ser algo completamente intuitivo y completamente, digásemos, va a tener como vida propia, ¿vale? Esto se consigue con consolas de nueva generación, es decir, según el viento, según la transformación, como la hagas, como recargues el key, los golpes, el escenario se va a ir destruyendo, ¿vale? Todo eso, todas las partículas y todo lo que va a tener el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4, no es posible, con los reflejos y demás, hacerlo funcionar en una consola de generación antigua, como es, por ejemplo, la PlayStation 4 y la Xbox One, ¿vale? Entonces, al adquirir una experiencia de juego completamente nueva, completamente diferente, Jun ha asegurado que es el momento de continuar con la serie para hacer un salto gráfico, pero es el momento de hacerlo en consolas de nueva generación, ¿vale? No vamos a tener el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 o Sparking Zero en consolas de generación antigua. Es algo que para todos aquellos que tenéis la PS4 es una liada porque os obligan a compraros una consola, ¿vale? Los escenarios van a ser algo como nunca, nunca antes habíamos visto. Ya dijo el productor que ha lavado el gran trabajo del FighterZ, ¿vale? Ya ha dicho, aparte de que el Dragon Ball Sparking Zero va a ser un videojuego que nada va a tener que ver con el FighterZ que está enfocado en los eSports, que nada va a tener que ver con el Xenoverse 2, que es un juego también enfocado a creación de tu propio avatar en un mundo completamente diferente, o en Kakarot, que es para vivir la historia de Dragon Ball Z como nunca antes la has vivido pegando un paseo por toda la saga, Dragon Ball Tenkaichi 4 o Sparking Zero, ya lo podéis llamar oficialmente como queráis, va a ser un videojuego que va a tener una inmersividad completamente grande y diferente a lo que estamos acostumbrados últimamente a ver en los videojuegos de Dragon Ball, ¿vale? El escenario se va a destruir, el escenario va a adaptarse al combate, ¿vale? Va a adaptarse al combate, con lo cual es algo que buscábamos. Por ejemplo, en el Xenoverse decíamos, ostras, ¿por qué no el escenario se va a romper y se mantiene roto? ¿No? Aquí se rompen algunas cositas del escenario, pero no es, para que me entendáis, no es como en los Budokai Tenkaichi, que se rompió el escenario y se quedaba todo súper roto. Habían situaciones en los Tenkaichi que no he llegado a ver en el Dragon Ball si no ves dos, con lo cual, ese es el modo por el cual el videojuego, esto ya es oficial, no va a salir en consolas de Old Gen. Nos vamos a quedar con consolas de nueva generación. Me va a matar, no me puedo curar. Me va a matar, 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 me ha matado. Y el juego, o sea, si quieres jugar al Tenkaichi 4, vas a tener que comprarte una PS5, vas a tener que tener un buen PC o una Xbox Series X o S, ¿vale? No hay más, ¿vale? Esto es lo que ha afirmado el productor. Algo que me parece realmente increíble. Yo, a nivel gráfico, por lo que hemos visto en el tráiler, ves cosas que son espectaculares, que no te puedes creer que un juego de Dragon Ball se vea realmente así. Para mí, el Dragon Ball Z Sparking Zero o Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 va a ser el mejor juego de Dragon Ball, y eso que no ha salido. También el productor ha hablado de los personajes. Dice que van a estar los personajes de los antiguos Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, más los personajes de, bueno, pues, Dragon Ball Super y demás. Va a ser el juego de Dragon Ball que más personajes tenga, ¿vale? Espectacular. O sea, espectacular no, increíble. Increíble. El Naruto, tu Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, que sepáis que tiene 157 personajes, creo. O sea, es decir, es una barbaridad. O sea, no es algo loco que el videojuego tenga el doble de los que tenga el Tenkaichi 3, que eso serían unos 197 personajes. Eso sería alucinante. Alucinante. Tendrá también modo historia. No sé por qué me está alejando completamente todo el rato en la sala solo. Pero que sepáis que ahora muero, ¿eh? No hemos visto nada y lo hemos visto todo. Además, tenemos que confiar en Spanjune Soft, que es quien se encarga del desarrollo de este videojuego. Precisamente porque son los que crearon los Budokai Tenkaichi 1, 2 y 3. También tendréis un vídeo del Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 1, 2 y 3, para que sepáis más o menos la cronología, tanto en Japón como en América y Europa, ¿vale? Que fueron lanzamientos con cosas diferentes, nombres diferentes, cambios diferentes en los videojuegos, ¿vale? Pero vamos a tener ya confirmado personajes de Dragon Ball, de Dragon Ball Z, de Dragon Ball GT, de Dragon Ball Super y de Dragon Ball Daima, ¿vale? Atentos a esto, ¿vale? Porque es interesante. Lamentablemente no va a salir en consolas de old gen, pero yo creo que de aquí a 2024, finales de 2024, podréis haceros con un buen precio y una buena consola, como sea, ya sea PS5, Xbox Series S o Xbox Series X. O sea, es decir, podríais conseguirlo, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Chicos, si os ha gustado este vídeo de información de Dragon Ball Z de Budokai Tenkaichi 4, podéis darle al botón de like, suscribiros y activar la campanita. Canal secundario oficial, lo tenéis en la descripción. Instant Gaming para juegos muy baratos. Y eso es todo lo que os tengo que decir, chicos.